Continuamos con el GTA Vice City entonces Ocean Beach Bien, vamos a las misiones, vamos a empezar a hacer las misiones de inmediato Vamos a la L Este no tiene tanta movilidad de 360 grados de visión No es plano el juego, no? Uy, la matamos Y de boca Sabemos karate Fever, 1-on-5 Ahí es ¿Dónde está? Acá Aquí, está aquí en Rosenberg La fiesta Dame un poco, dice Yo sentado en esta silla toda la noche con las luces apagadas y bebiendo café Esto es un desastre Estamos, uy, hijo de Dios, tío Estos gorilas, escúchame Van a venir aquí a arrancarme la cabeza Es ridículo No fui a la universidad para esto, ¿de acuerdo? ¿Ahora qué coño vamos a hacer? Cállate, siéntate y relájate Te diré qué vamos a hacer Vas a descubrir que él se llevó nuestra nieve y después vas a cargármelos Es una buena idea, es una idea genial Déjame pensar, déjame pensar, déjame pensar Estoy esperando a la fiesta en su juicio, su guiote Y todos los hombres más importantes de la ciudad, sí, que están ahí Tengo invitación, por supuesto No hay una especie de asomar la cabeza 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 Dijo que te voy a ir a mí mismo Hey, me gusta que el 1978, pero, ¿sabes? Esto no va a ser un par de estrippos, tío No, no ofensos, pero a mi mente Quiero decir, sin ánimo de ofender Creo que deberías ser una de gente que se volví a salir Bueno, tenemos que ir a cambiar nuestros ropados, amigos Pásate perdón de Rafael Muy bien I like the shirt Consigo unos trapos nuevos en la tienda de ropa de Rafael Wow Vamos Vamos en de Rafael A la tienda Rafael de Rafa ¿Qué es esa tamiza que tenemos acá en el rato? Tommy Vercepti Rafael Ahora podemos ir a visitar al coronel Y recuperar nuestra mercancía Del barco del coronel Vamos entonces Nos dejaron esa moto para ahí Vamos congelados No fue la baza No, my bike Estamos en Miami, chicos Uuuu No hablastados Vamos en el barco del coronel No me sabré de memoria esto Tenemos ahí atrás Una pistola que no tenemos Pues recién Hemos empezado Vamos a hacer un paréntesis Para arreglar esto Configuración del controlador Como corrobo Como sprinto Claxon Saltar Splinter Ahí está Ahí sí Pier 2 Llegamos al yate a la fiesta, muchachos Misión número 2 De este Parecido Año 85 Buenas noches Buenas noches Me entiendo que estás aquí Por favor de Mr. Rosenthal Espero que cualquier problema recientes No afectó a su salud O la bienestar O mental ¿Verdad? Bersetti Solo tiene una sensación de agorafobia Echelente, excelente ¿Y tú? Solo quiero mi mercancía Ah, es un gran desafío En fin de circunstancias Para todos involucrados Bien, por supuesto Yo he iniciado mi propia línea de inquiud Pero si es un tema delicado Lo va a pasar Tal vez Entretanto permítanme la presentación. Mercedes. Cara mía, ¿puedes mirar a nuestros invitados mientras intento ver mis necesarias acusaciones? Claro, Daddy. Por favor, perdóname. Intenta acostumbrarme en el fíjido para presentarte a uno de nuestros invitados más distinguidos. Ese es nuestro congresista, Alex Schrupp, con el rising silicon star, Candy Sacks. ¿Y has conocido mi hermosa esposa Laura? No, no, no? Bueno, afortunadamente ella está en Alabama. Esto es Candy Sacks, Candy Sacks. DJ Sacks. Ahahahah. Ahahahahah. Ahora, estoy trabajando en la propia mujer. Con todo eso vamos a trabajar, muchachos. ¿Puedo decirles? ¿Sabes cómo juegan ping-pong? ¡En Tailand! Fishtlove Así que lo que se llama el rock grupo del... Están todos 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 El director Steve Scott Es el director del NX Es el director del NX Es el coronviano del que... ¡Oh, de nada amigo! Increíble ¿Quién es el suyo? Ricardo Díaz, es el señor Cole ¡Mensel! Oh, estaba llevando a mi amigo de vuelta a la ciudad ¡Un otro tiempo Ricardo! ¡Vamos de aquí! En realidad, me llevó a la pole position Lleva la hija del coroner al club pole position ¿En qué auto nos vamos muchachos? ¿En un Corvette? ¿En un Lamborghini? ¿O en un Ferrari? Corvette Americano Ferrari Italiano Lamborghini, también Italiano ¡Vamos, no soy un Lamborghini! Trabajarás para mi padre Baby Ah, qué malo es un abrazo Es tan difícil tener un padre rico y poderoso Vamos A esta la vamos a tener que cuidar un ratito ¿Verdad? 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 Este juego es un clásico Este juego es un clásico 7A Vice City Bien, tenemos un Lamborghini Y tenemos una pistola con 17 balas Y 100 dólares Hasta la próxima compañeros Amigo Amigo, si te gustó el video, suscríbete, dale me gusta, agregalo a favoritos y da tu opinión en los comentarios Eso ayuda mucho Y recuerda que tú eres el que le da vida a este canal No olvides visitar también las redes sociales y canales amigos linkeados en la descripción